¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Muchas Muchas cosas han pasado Mucho ha cambiado Estuve un poco desaparecida Pero Los extrañé y ya quise regresar Tengo Mucho que contarles Así que Aquí va Hola Muñiz Hace calor Qué calor ¿Cómo están? Los extrañé bastante Me iba a tomar un descanso Mucho más largo Que este Creo que descansé Unos tres meses De no subir videos en YouTube Se sintió como una eternidad Honestamente Porque Saben que yo Siempre he estado subiendo videos Todas las semanas Todas las semanas Y hasta subía como dos Tres videos cada semana Entonces No subir ni un video Por tres meses Se sintió como bastante tiempo Pero necesité este descanso Les quise contar un poquito De cómo ha sido mi vida Ustedes ya saben Y probablemente ya están hartos De esto Pero hace unos meses Fui a México Fue como lo mejor que Me ha podido pasar En mi vida Ir a México Esta vez Y fui a México Para grabar una serie De Disney Channel Lo único que les puedo contar Ahorita es que la serie Se llama El Pop Y va a estrenar el próximo año Tengo muchos vlogs Mucho contenido De cuando estuve Allá grabando Para la serie Todo, todo, todo Pero lo voy a poder subir Cuando estrene el próximo año Estuve en México Grabando y trabajando La verdad bastante Fue Fue muchas horas de trabajo Todos los días Y aparte de grabar Para la serie También estaba haciendo Otras cosas Estaba también tratando De subir videos Aquí en Youtube Porque al final del día Yo soy Youtuber Este es mi trabajo principal Y estuve ahí como Por unos 4 meses Hasta que regresé a Corea Obviamente Aquí es donde yo vivo Aquí tengo mi familia Mi casa Todo Regresé a Corea Pero regresé un poquito Más temprano De lo que quise La verdad es que Creo que mi cuerpo Y mi mente Se cansaron bastante Durante los últimos años Se dio O sea mi cuerpo Mi mente Como que Ya no pudieron más ¿Por qué siempre pasa helicópteros Y aviones Cada que quiero hablar? Grabar en México Fue un sueño hecho realidad Poder ser parte de Disney Poder grabar Poder estar en una serie Fue un sueño Obviamente Y estoy súper agradecida Pero mi vida también cambió Mi realidad Y mi vida también cambió Drásticamente En muy poco tiempo Creo que todo el cambio De mi vida Una mezcla de emociones Que empecé a sentir Mientras que estuve en México Trabajando Como No sé De estar tan feliz De mi vida O sea de estar así Tan feliz Al punto en que No sientes que es tu vida No sientes que lo estás viviendo Porque parece un sueño A confusión de mi identidad Otra vez De mis dos culturas De estar en México Pero que no A todos los cambios No solo de mi vida Pero de mis emociones Como también Tener esta tristeza Y nostalgia Que no había sentido En mucho tiempo Por haber ido a México Después de tanto tiempo De no haber ido Y también Nostalgia De Corea Dejar toda la gente Que amo aquí Trabajar allá No sé Ni sé cómo explicarlo Creo que me empezó A afectar bastante Y fue cuando empecé A sufrir mucho De ataques de pánico A mí me gusta Hablar muchísimo Sobre la salud mental Como ustedes saben Les había contado Sobre mi depresión Mis trastornos Y todo eso de antes La verdad Siempre había sufrido Mucho de ansiedad Siempre 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 Sigo sufriendo mucho De ansiedad Es algo que No puedo mejorar No sé Es algo que Llevo conmigo Todo el tiempo Pero nunca Nunca había tenido Experiencias así De intensas Como tener un ataque De pánico Como los que tuve Fue mi primera vez De hecho grabando En set Mientras que estaba En set Para la serie Que me dio un ataque De pánico Y la verdad Es que desde entonces Creo que casi todos Los días sufrí Por lo menos uno Después de mucho tiempo De pensar Qué hacer Buscar Ayuda Ahora Decidí regresar A Corea Inmediatamente Obviamente Acabé mi trabajo Acabé todo lo que Tuve que hacer en México Para poder regresar Solo que Quise viajar más Quise disfrutar más De México Latinoamérica Viajar más abajo Argentina Colombia Chile Todo Pero no se pudo Sabía que mi mente Y mi cuerpo Ya no podían más Y decidí regresar a Corea Fue la mejor opción Para mi Regresar a mi familia Para descansar Completamente En mi propia casa En mi propia cama Para poder también Ir a terapia Con mi psicóloga Que siempre he ido Desde hace 8 años Y como que Encontrarme de nuevo Y es por eso Que dejé de subir Videos de Youtube Antes creo que Pensé que Descansar Era descansar tu cuerpo Pero me di cuenta Esta vez Que descansar Bien, bien Es también Descansar la mente Y eso es algo Que no había hecho En mucho tiempo Entonces Decidí dejar todo Decidí dejar Youtube Decidí dejar de pensar En ideas En contenido Que tengo que hacer Que quiero hacer Que necesito hacer Solo fui al gym Y solo hice ejercicio Cuando yo quería Pude empezar a ver videos De Youtube otra vez Como entretenimiento En vez de como trabajo Pensar en que tengo que hacer Que contenido está Como de moda ahora Y la verdad Fue una de las mejores decisiones De mi vida ahora Y poco a poco Estoy encontrándome De nuevo Empecé Terapia Bueno, creo que llevo como 6-7 años de terapia Ya solo la necesitaba Como una vez Cada 4 meses Por ahí Pero ahora Tengo que regresar Dos veces Cada mes Y está bien O sea Hay momentos En que otra vez Regresamos Vamos para abajo Ha sido Difícil Porque Siento que Trabajé tanto Los últimos 6-7 años Para mejorarme Para estar bien Para tener otro problema Sí Pero Me está ayudando bastante Estamos mejorando ¿No? Bueno, estamos En camino a mejorar Y es otro paso más Y estoy bien Todo está bien Hay días en donde Es más difícil que otros Pero Está muy bien Hoy fue un día Muy 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 positivo Para mi sesión de terapia Esta es la nueva cámara Miren lo bonito Y esto Y esto Que viene Junto También me compré Este micrófono Es un mini micrófono Lo uso para mi celular Porque quiero Empezar a hacer Más videos En Instagram Y así No sé Lo compré porque quise Estaba muy barato también Y me encanta Como suena Estamos muy felices Con esta nueva cámara Me gusta Me gusta como se ve Para comprar esta cámara Comprar estas cosas Es algo muy especial Porque ya siento Que estoy empezando Otra vez Youtube Como si fuera Mi primera vez Haciendo Youtube Y me gusta ese sentimiento mucho Como que Tengo que regresar A donde Empecé Después de unos meses Sin subir videos Finalmente quise regresar Y quise regresar Cuando sentía Que estaba lista Me acuerdo que mi psicóloga Me dijo que Que no me preocupara demasiado Porque mi cuerpo Me iba a decir Cuando estaba lista Y fue muy cierto Después de descansar Un rato Ya no podía Dormir bien Por estar pensando En todas las ideas O videos Que quería hacer Y ese fue Como mi signo Y ahí fue Cuando supe Que tal vez Ya estoy como lista Para regresar Para ustedes Tal vez no es tan Gran cosa Que he descansado Un mes Unos tres Cuatro meses Sin subir videos Y que ya regrese Y así Pero para mi Este descanso Y este regreso A youtube Ha sido algo Demasiado importante Y grande Para mi en mi vida Porque aprendí muchas cosas Mientras descansé Mi trabajo Y aprendí Que En serio Realmente Me encanta hacer Y crear contenido Solo que Ahora que regrese A youtube Me di cuenta Que he estado Haciendo videos Y contenido Que tal vez No era lo que yo quería Realmente crear Pero eran más videos Que sabía Que iban a ser bien Como de vistas Quiero empezar A subir videos De cosas Que yo quiero subir Contenido Que yo quiero subir Y dejar de darle Tanta importancia A lo superficial A los números A todo eso Que sé que Si eres youtuber Te vas a estresar De esas cosas Si o si Creo que es una De las cosas Más difíciles De ser youtuber De estar tratando De no compararte Con otras personas Ir a tu paso Y realmente Encontrar lo que Te apasiona Cuando viene de videos Y bueno Con este video Les quiero recordar Que lo más importante Es cuidar Tu salud Que sea físico Y mental Todo está conectado Tu cuerpo Tu alma Tu mente Todo, todo está conectado Así que Si uno se rompe El otro También También Estoy aprendiendo A salir de mi zona De confort Pero también Apreciar esa zona De confort Así que Este es tu recordatorio Ve a tomarte Agüita Date unos abracitos Y recuerda Que todo lo que Estás haciendo Lo estás haciendo Muy bien Y si estás pasando Por un momento difícil En tu vida Ahorita También acuérdate Que estás haciendo Lo más posible Para ti Y que también está bien No estar bien Eso es todo Por este video Gracias, gracias Por tu paciencia Tu apoyo Y bienvenidos A este nuevo capítulo De mi vida Y de este canal De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida De mi vida